El abogado Juan Pablo Galledo, estamos más cerca que nunca de la verdad. Hoy hablamos con él y nos dice, faltan detalles, faltan cadenar eslabones, pero el caso está casi resuelto, está casi resuelto. No hay una red de trata internacional, hay un grupo focalizado, chico, local y bien organizado. Y se sabe por qué se lo llevaron a LOAN. Creo que lo tengo comunicado, ya conectado al doctor Juan Pablo Gallego, porque nos sorprendió en estas últimas horas con esta declaración. Un caso que según su leal entender, se fue desmalezando, utilizó esa expresión, de todo lo que hacía ruido en la causa. De todo lo que por ahí había distraído para un lado, distraído para el otro, y él cree que incluso de manera intencional, y dice, hay un nuevo sospechoso y en las próximas horas o días va a haber nuevas detenciones. Y hay gente que está desesperada por esto. ¿Qué hay detrás de esto? Se lo preguntamos a él. Doctor Juan Pablo Gallego, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bobby? ¿Cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, gracias por estos minutos. Sé que está muy demandado, con muchísimo trabajo, pero nosotros también estamos sorprendidos de estas declaraciones, de este avance de la causa. ¿Por dónde va la cosa, doctor? ¿Nos dice que va a haber nuevas detenciones probablemente en los próximos días? Bueno, es muy probable que sí, la jueza está avanzando muy rápidamente sobre la hipótesis que en buena medida coincide sobre la mirada que yo tuve inicialmente, incluso por fuera de la causa, y sorpresivamente me ha tocado hace aproximadamente una semana comenzar a intervenir, incluso sorpresivamente para mí, porque fui convocado directamente por los padres, y ahora recién llegado de corrientes y abocado a pedir todas las medidas de cosas que se habían hecho mal deliberadamente, y bueno, con la convicción de que estamos ahora enderezando el camino hacia la verdad. Entiendo que nuestra postura es compartida por la señora jueza, también por el fiscal de la causa, así que todo se encamina a corrernos de esas miradas espectaculares, de esas cuestiones como que el niño directamente pasó del naranjal en un plato volador a un shopping center de Colombia, este tipo de cosas evidentemente han ayudado a distraer, a entorpecer, como bien pudimos ver también en imágenes, vimos un hotel plagado de personas que aparentemente retenían a los niños que tenían que declarar, es que Bobby, no solo estuve con la familia, con la jueza y con el fiscal, sino que estando en el espacio exacto donde fue extraído Loan, te puedo asegurar yo que no se podía perder Loan y no se podía perder un pajarito ni nada, aquí no se han tomado el pelo, hay un caso muy similar que me tocó ver por estas horas en Goya, que se resolvió en 5 días en total, creo que el caso Loan debió resolverse en 24 horas y ya se están analizando las responsabilidades de cada uno de quienes se entorpecieron y quienes se evitaron, pero creo que el camino a la verdad se va haciendo inexorable. Juan Pablo, Juan Pablo Fito Vaque, ¿cómo andas? Bien, espero que bien, me alegro que estés ahí con ánimo, desde el primer día dije que para mí esto no era trata, que esto estaba cerquita de la familia y con una participación del comisario y lo asevero aún hoy, no sé cuál es tu postura que comparte la jueza y los fiscales, ¿cuál es la postura tuya respecto a esto? No con nombres, pero sí la mecánica del hecho. Sí, Fito, voy a ser prudente porque me toca estar dentro de la causa, pero no es muy difícil de imaginar. Ahí teníamos una cantidad de personas almorzando, la mayoría de estas personas están detenidas, una de ellas la entrega a un tercero a la vista de otras personas, porque no podía ser de otra manera, ¿sí? El lugar, el espacio físico donde se produce el traspaso se lo hace a la vista, a plena luz del día, a un día con escasas nubes, en un espacio abierto. ¿Cerca del naranjal? Sí, fue sorprendente, efectivamente, sí, 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 en ese área, en ese área, sí, 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 sí. Otra cosa, antes que sigas, sigo sosteniendo que Millapi, una mujer, no puede no haber visto lo que pasó ese día porque están atentas y tienen un sexto sentido. Pero quiero seguir recorriendo la dinámica del hecho, a la vista de todos, sin poder explicarse que no hayan visto lo que tienen que haber visto, a quien se lo entregan, a Loan, ¿es alguien que estaba en el almuerzo y parte del mismo o es alguien que todavía falta encontrarlo y detenerlo? La persona que lo habría retirado no habría participado del almuerzo. Bien, yo hoy te pregunté, Doc, a la mañana. Aseverar y aseverar lo que mencionabas previamente en cuanto a algunos nombres que son así. Perfecto. Esta persona a la que le entregan y se lo lleva del lugar a Loan, ¿es alguien de 9 de julio o es alguien que vino de afuera de 9 de julio a buscarlo, entre comillas? Por lo menos estaba en 9 de julio de manera previa a que se produzcan los hechos. ¿Lo había venido a buscar a Loan? ¿O fue al voleo? Se terminará de confirmar apenas esta persona pueda estar sentada frente a la jueza. Te diría de todos modos que es probable que no sea exactamente que se lo buscaba a este niño y que tampoco probablemente haya sido al voleo, pero pudo haber fracasado la maniobra por la cual se iba por otro niño y en ese contexto es que se extrae a Loan. Así que... Juan Pablo, ¿por qué Maciel no esclarece el caso ese día? Bueno, esto hay que preguntarle a todos los que han intervenido con muchísimo respeto, ¿no? pero a mí me asombra y recién he llegado allá me asombra como esto no se esclareció. Aquí hubo todo tipo de intervenciones. La verdad que yo creo que pocas veces he visto un caso más fácil de resolver. Por supuesto, esto lo digo con humildad y lo digo con toda la tranquilidad del caso y sabiendo que han pasado muchísimos días, ¿no? pero acá la forma era inequívoca pero acá todo se hizo mal. Entonces, todo lo que se hizo mal lo estamos haciendo bien. No es ni más ni menos. No estamos descubriendo el mundo de la abogacía. De hecho, te voy a hacer otro adelanto exclusivo para 24. El rastrizaje se hizo mal, creemos que deliberadamente o por torpeza. hay una orden de la jueza de hoy haciendo lugar a un pedido de esta querella por el cual se va a corregir en las próximas horas ese rastrillaje y será en presencia nuestra para evitar nuevos errores, nuevas dilaciones, nuevos entorpecimientos. Entonces, ha habido un empeño muy interesante de muchas personas en que las cosas se hagan mal en entorpecer, en desviar la atención y en hacer anuncios espectaculares, con participación de la KGB, de la CIA y cuestiones de un nivel de absurdidad que serían graciosos si no hubieran hecho perder más de 100 días para hallar a un niño y para resolver un caso simple, ¿no? Son miles de preguntas las que se me disparan, pero vamos por partes. Los que están, los que están, recordemos, seis personas que participaron del almuerzo, son tres matrimonios o parejas y un séptimo detenido que es el comisario. ¿los que están son o hay alguno que no tiene nada que ver? Yo creería que lo más conveniente en este contexto es sacar número ante el juzgado para confesar por orden alfabético cada quien su responsabilidad. Perfecto, me dijiste todo, los que están son y cada uno tiene su cuarta parte de responsabilidad y desempeña un rol. Ahora, ¿falta uno o faltan muchos? No hablemos de red de trata internacional, pero ¿hay alguna organización detrás de esto chiquita, local y vinculada a qué? Por triste que cueste escucharlo. Bueno, se cree que hay una organización y a eso conduce lo que se comprueba alrededor de uno de los detenidos en lo que podemos llamar la causa B, ¿no? La causa donde hay más detenidos que en la causa A. Podría haber un vínculo directo de mucha gente que fue a hacer turismo a Corrientes y que ahora descubriríamos que probablemente ese turismo tenía algún tipo de dirección. A ver si entiendo y trato de leer entre líneas. Decía hasta donde puedas, porque entiendo que está siendo muy cauto, Doc. En esa causa paralela en la que hay muchas personas detenidas, vinculadas supuestamente a una fundación que no es tal, hay muchos que llegaron muchos días después, tienen por ahí conductas o actividades reprochables, pero llegaron, se supone, eso nos dijeron 10 días, 15 días después. Ahora, hay un personaje distinto al resto que es extraño. Se sospecha que por ahí ese personaje pudo haber tenido algo que ver directamente en la desaparición de Loan. es parte de la investigación, pero bueno, Bobby, como estás demasiado informado, es bastante difícil no jugar al enigmático, sino tratar de ser respetuoso con la jueza, pero bueno, como vos sos una persona muy inteligente y has seguido el caso del día cero, evidentemente no se te escapa detalle. Me voy a tirar a la pileta, Juan Pablo, con dos cosas. La primera se hablaba de que la persona que se lleva a Loan tenía o alguna marca o un lunar o una quemadura, tatuaje en la cara y que era de sexo masculino. ¿Hay algo de eso ronda por ahí? ¿El que se lo lleva? Es masculino, sin duda, sí, sí. Bueno, pensemos en una posición determinante, en una participación determinante de alguien que provisoriamente lo podemos denominar con la letra S, ¿sí? Pensemos que desde esa letra S puede haber dispararse conexiones hacia todas las puntas. Y me voy a tirar en una participación protagónica. En esta pileta y ojalá que me salga bien, pero estoy casado con la verdad y lo voy a decir. yo la critiqué mucho a Cutaia cuando hizo esa reconstrucción con los nenes. La critiqué acá y dije que eso estaba muy mal, no la conocía. Después me llamó y me dijo mirá, Fito, la verdad que de comedida estuve ahí no sé qué, no sé cuánto y me voy a hacer cargo. El otro día me llamó y la fui a visitar porque tengo una empatía especial por los abogados y lamentablemente para mí yo le creo que fue de comedida y que no fue a interpecer la investigación. Así que esto lo quiero dejar dicho al aire, Dios quiera que no me equivoque, pero yo estoy convencido que Cutaia terminó, el resto no, porque ahí hay varios, leí todo, me tomé el trabajo de leer toda la imputación de Cutaia. Sigo convencido que Cutaia terminó ahí de comedida y que además las próximas horas me dijo que va a declarar. Vamos a ver, quiero volver a Loan y a esta información que nos traes, no sé si querés hacer algún comentario sobre esto, sobre Cutaia o algo me decís. O sobre todo lo que estaban ahí. Sí, que entorpecieron sin querer, queriendo. Yo no tengo por qué sospechar de la buena voluntad de nadie, parto de la buena voluntad de todos los habitantes que deseen habitar el suelo argentino, incluso quienes se denominen con otra nacionalidad. Pero bueno, esto va a ser materia de lo que deslinde la jueza. Varias personas están detenidas y coincidentemente cumplieron la misión cuanto menos imprudente, negligente. Me tocó hablarlo con Bobby allí al aire, en vivo. Cuando vi eso, me llamó mucho la atención que se retuviera niños que tenían que prestar declaración en Cámara GESEL. Esto es el ABC de algo que no se debe hacer. Pero ojalá que cuanto más sean las personas que se hayan equivocado sin un ánimo de dañar, va a ser mejor. Acá mi único objetivo es llegar a la verdad y que haya justicia por Lohan y encontrar al niño. Ese es el objetivo y el compromiso que yo tomé con los papás. No tengo ningún interés, ninguna animosidad ni ningún preconcepto con nadie. Doctor Gallego, y me lo dejo picando, ¿hay posibilidades de encontrarlo a Lohan? Bueno, creo que estos movimientos y estas diligencias en que se está trabajando van en relación y en camino directo a buscar a Lohan en donde esté y en las condiciones en que esté. No nos va a gustar seguramente la respuesta que vamos a escuchar, pero la pregunta se la tengo que hacer. ¿Y para qué se lo llevaron? Nosotros dijimos de entrada al apenas mirar la causa que esto era, la palabra era pedofilia, ¿no? Y fue una palabra ausente. Tenemos muy claro lo que significa un delito de trata de personas, lo grave, pero ¿saben lo que pasó? ¿Saben quién es el primero que pronunció la palabra trata? ¿Quién? El fiscal de la primera causa. El fiscal de la primera causa al desprenderse de una manera poco convincente de la investigación. desde ahí hace 100 días que escuchamos la palabra trata y que Loan aparece en platos voladores en distintos lugares del planeta. Pero, curiosamente, no volvimos a hablar de pedofilia y no volvimos a hablar de qué pasó en ese almuerzo y a quién se entregó. Y esta era la parte que había que destrabar. También, como dije, se rastrilló mal, entonces vamos a estar personalmente en una corrección de ese rastrillaje que seguramente será en las próximas horas a fin de corregir también eso y el país entero va a ver lo que yo vi hace horas. Pero si me hablas... A ver, me inquieta lo que me decís, Doc, porque si hablas de rastrillajes es como si hubiera posibilidad de encontrar algo. Bueno, vamos a ver, la diligencia ya está ordenada por la jueza porque entendió que era criterioso nuestro pedido. Nosotros estamos viendo que tanto la jueza como el fiscal están encaminados a buscar la verdad. Así que estamos aportando medidas, aportando nuestras ideas como debe ser una acusación dentro de un contexto de razonabilidad y de lógica. No nos interesa plantear ni en el expediente ni fuera del expediente hipótesis espectaculares que conmuevan, que multiplican el rating pero que no tengan ningún grado de anclaje en la realidad. Juan Pablo, estamos en sintonía con la jueza. Para ustedes Loan está en corrientes o en zonas adyacentes dentro de la República Argentina. El resultado de estas diligencias lo dirá. Lo que decimos es que como se omitió un eslabón que no era sencillo de descubrir nos quedamos todo este tiempo con la incógnita. Lo que queremos sobre todo es despejar esta incógnita básicamente por Loan y por sus papás. Juan Pablo, te habla el doctor Alarcón. Yo quiero decirte algo con sinceridad. De lo que te escuché no hay nada nuevo. Dijiste que se perdió en el naranjal, que a alguien seguramente la familia se lo llevó y que se lo entregó a alguien que es lo que yo sostuve el primer día y que dije que hay trata justamente porque a Loan se lo llevaron. quién no sé y por supuesto que la trata también trata de pedofilia, de pornografía infantil, etcétera, etcétera. Y no te escucho decir nada porque te escuché que te referías a esta gente que estaba en el hotel y no hablás de Codazzi y no hablás del senador. Me sorprende porque si hay gente que trató de encubrir la causa es esa. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención, la Udelina hizo su declaración ante la Policía Federal y el peritaje arrojó que no es mitómana. Pero ponele que hubiera mentido, ponele que una de las personas que está ahí sea la responsable que sin lugar a duda una es porque Loan no desapareció. Ahora de lo que vos estás diciendo no hay nada nuevo solo que vos sabés la verdad viendo en cinco días me estás diciendo que los demás colegas burlando bla, bla, bla no quisieron ver esto o lo hicieron a propósito. No he mencionado en ningún momento a ningún colega y coincido y lo dije al comenzar esta exposición que esto debió resolverse el primer día con lo cual no estoy diciendo nada demasiado nuevo todos vimos la mesa todos vimos el naranjal y todos vimos esa operatoria que después esto derivó en otras cosas desconozco por qué derivó en materia de la justicia pero no hay nada nuevo descubrir esto era fácil y yo me digo y los demás abogados y la otra justicia que no quisieron ver si era tan fácil desconozco eso lo arrojará el resultado de la investigación y lo que disponga la jueza no soy yo quien para juzgar ni adjetivar a nadie pero para vos Codazzi ¿qué influencia tuvo en este tema? ¿nada? digo Codazzi es el turno de laudelina no me interesa en lo más mínimo en lo más mínimo en la medida en que no tenga relación directa con las diligencias que estamos pidiendo para buscar a LOAN no me interesa la política no me interesa ningún partido y no me interesa ninguna participación si alguna de las personas que nombrás se pone en el medio del camino que estamos desarrollando con estas diligencias no me va a tembrar el pulso para denunciarlo o para requerir alguna medida de momento justamente mi tarea es apartarme de todo show pero no es política Codazzi es un abogado serán los que serán pero Codazzi es un abogado que llevó a laudelina a la principal implicada y yo veo que vos no hablas de eso y hablas de estas personas que para mí si cometieron un error por ahí chapearon demás pero creer que después de un mes son los únicos que tienen que ver con el caso y que los demás no tienen que ver con el caso me sorprende y que vos digas era más fácil en cinco días yo lo vi me sorprende realmente te lo digo con todo respeto que sos un gran abogado y te respeto pero que vos digas y yo no sé que estarán viendo los demás colegas que están viendo dirán si era tan fácil que nosotros que no lo pudimos ver no, acá no acá no hay que hacer juchos de valor no hay que adjetivar hay que dejar que la jueza resuelva creo que no está muy lejos así que hay que hay que estar atrás hay que aportar todas las ideas y las medidas que creemos y bueno creemos que estamos muy cerca nada más acá no hay intención de que nadie sea menoscabado y que si hubo personas que entorpecieron lo definirá la justicia y lo está definiendo Jimena Damasco te quería hacer una consulta también doctor Gallego hola Juan Pablo ¿cómo estás? mira ¿sabes lo que me pasa? yo te quiero dar una precisión no como abogada sino como espectadora creo que a mí me das como una esperanza de que va a haber un resultado final feliz ¿no? porque es como que estás dando bastantes pautas para darnos a entender que casi está resuelto este crimen la pregunta que te hago es tenemos los tres los tres pasos fundamentales ¿no? del crimen que es el motivo faltaría el motivo de este crimen ¿cuál es el motivo? o sea ¿cuál es el motivo que lo llevaron o que llevó esa persona o el grupo de personas a cometer este delito? y la otra pregunta es ¿cuánto falta si ya está todo casi como resuelto para que haya una sentencia final de decir bueno esto pasó y acá está Loan porque estamos todos esperando que esto se resuelva y yo te escucho a vos y tengo esa esperanza de que esto se resuelva rápido porque la verdad que estás dando un montón de indicios como diciendo esto ya está ya falta poco esto se podría haber resuelto en cinco días pero aún no se resolvió entonces la pregunta mía es más que nada como mamá como espectadora no como abogada ¿qué falta para que esto llegue a su fin? bueno a la primera pregunta por lo menos mi mirada es la de un secuestro ocultamiento de un menor y con fines sexuales esa es mi mirada creo que coincide con la de los actores del proceso en este momento y en cuanto a qué falta claro yo estoy dando pista con la prudencia del caso en relación al vuelco o a las medidas que hemos sugerido en los últimos días por supuesto que 100 días no se pierden en vano se ha hecho mucho daño se ha hecho mucho daño a la investigación con muchas cuestiones disparatadas el tiempo y la justicia dirán cuáles de esas cuestiones fueron planteadas de mala fe o cuáles de esas cuestiones tienen que ver con participaciones dirigidas a entorpecer o simplemente negligentes pero bueno no obstante eso creemos que ahora por primera vez esto se encamina a la verdad hay que ser prudentes porque toda medida que se tome va a ser bajo un debido proceso y esto requiere de sus tiempos y sus plazos pero creo que estamos muy bien encaminados y creo que la jueza está viendo por donde es la cuestión Pablo vuelvo un cachito para atrás me quedé recalculando ¿entendí mal o dijiste cuando lo entregaron varios vieron cuando lo entregaban ¿entendí mal o fue así lo que dijiste? era imposible que varias personas no vieran entonces ese almuerzo ese encuentro fue una situación espontánea y se dio una oportunidad para algo o ya se convocaron con un objetivo predeterminado puede ser que algunos sí y otros no en cuanto al objetivo predeterminado puede ser que algunos sí y otros no y básicamente como bien sabemos al naranjal se dirigieron algunos de los presidentes en esa mesa y otros no habrá que ver si esas personas adultas que concurrieron al naranjal en medio del almuerzo tenían esa predeterminación lo cual no significa que en caso de existir se extienda a todos y el botín Juan Pablo ¿qué sabemos? bueno ha sido parte parte de toda esta mitomanía y toda esta fantasía indudablemente por eso digo creo que ha habido cuando yo digo esto era fácil de resolver evidentemente desde el minuto cero hubo una decisión de entorpecer de impedir y de alterar las pruebas esto está más que claro por eso digamos me parece que quien planta un botín una cosa que por ahí alguien me diga bueno mira hay alguien que fue de buena onda para ayudar porque se sensibilizó y quizás puede ser puede ser porque no ojalá ahora o buscando cámara ya desde el minuto cero te digo o buscando cámara o buscando prensa pero no por tratando de ayudar y no de entorpecer ojalá yo no yo no voy a ser de verdugo o sea ojalá que la mayoría de la gente que no la mayoría de la gente que haya actuado y aún cuando pueda ser objeto de reproche ojalá que pueda que pueda acreditar que lo hizo de buena fe doctor a mí me anima una sola cuestión si no quiero recapitular porque estamos todos conmovidos y hay mucha gente que se va suahumando a quien cuando donde sorprendidos de este casi desenlace que pueda tener una resolución en la desaparición de lohan un chico desaparecido hace 109 días y pareciera que estaba casi a la vista la solución y era cuestión de despejar los el bosque para poder ver los árboles a ver entonces tenemos gente que se reúne para un almuerzo algunos ya sabiendo para qué iban otros que no ocurre la sustracción de un menor a la vista de todos de un lugar donde no podría haber desaparecido si no fuera con la acción o la omisión deliberada de muchos de los allí concurrentes los que están detenidos son me pregunto entonces qué rol jugó por ejemplo el comisario en esta historia no estaba en el almuerzo pero después desplegó acciones o las dejó de desplegar porque se habla incluso de filtración de chats donde por esta hora yo no sé ya creer si es verdad si es mentira que hablan de que se filtraron los chats del comisario Maciel donde se habla de la entrega de la criatura él investigó mal o tuvo algo que ver bueno la figura central que se le enrostra a Maciel es la de encubrimiento entonces creo que básicamente su acción está vinculada a ese tipo de actos incluso el relacionado con el botín el relacionado quizás con un mal rastrillaje pero bueno no me quiero adelantar tampoco cada uno de los imputados tiene defensores particulares que están haciendo su trabajo pero bueno por ahora creo que todos están detenidos con un grado de responsabilidad por lo menos en el criterio de la jueza Juan Pablo y el rastrillaje porque el rastrillaje me da temor porque es va a ser con perros que que tengan capacidad de RH de buscar restos humanos que se va a buscar en el rastrillaje que es lo que van a ir a buscar ustedes fundamentalmente que se rastrille la parte que o por error grosero o por deliberación no se rastrilló y entre lo que no se rastrilló ya fue admitida por la jueza y entre lo que no se rastrilló porque hubo mucho hacia una ruta hacia la 123 y lo conecto con el dato de que la familia hizo no quiero usar la palabra reconstrucción pero si por ahí una experiencia de ver cuánto se tardaba en llegar hacia la ruta 12 que es una ruta troncal nacional que puede llevar tanto hacia la triple frontera como hacia el sur tiene que ver con esa zona va a tener foco en la escena del crimen básicamente y el rastrillaje no se hizo en la forma de vida en algún momento se publicitó como que se rastrilló de Ushuaia a la Quiaca pero hemos aportado el detalle de por qué no se rastrilló la zona que había que rastrillar y hemos obtenido el dictado de la medida favorable y seremos custodios de esa medida y pensamos que la jueza también va a ser custodia de la medida que acaba de dictar porque también es trascendente tanto para delimitar el hecho como las responsabilidades de algunos de los participantes o sea que el objetivo de búsqueda puede estar muy cerca de la casa de la abuela Catalina y del lugar de la desaparición es probable que sí Jorge Juan Pablo ¿vos te reuniste con la jueza? yo estuve en el juzgado estuve en la fiscalía estuve con la familia y estuve en el lugar del crimen ¿pero con la jueza te reuniste? estuve en el juzgado ¿pero con la jueza? ¿cuál es la pregunta? porque la pregunta decía a la jueza le dijiste mire nadie vio esto yo lo encontré si hablaste con la jueza por supuesto que las peticiones se han hecho por escrito se siguen haciendo por escrito pero hemos tenido contacto personal por supuesto que sí bien estamos conmovidos en esta tarde por la información que nos traes hemos abusado un poquito de tu tiempo sé que eran exiguos y limitados así que te agradecemos generosamente el tiempo que nos dispensaste y ojalá a ver no sé si decir ojalá que sea esto ojalá que se llegue a la verdad ojalá que esté más cercano que lejano en el tiempo incluso para poder darle una respuesta a la familia la verdad de lo sucedió con el chiquito Doc muchísimas gracias eso es lo central así que bueno gracias a ustedes un saludo al piso y a los distinguidos colegas que participan creo con absoluta tanto buena fe como aportes jurídicos abrazo grande doctor Gallego gracias